Doctor Facundo Vargas Durán y le está costando despegarse de los asientos pero la idea era esa, es decir, recibirlos rápidamente acompañar su paso y a partir de ahí, bueno, todo lo que es la trayectoria de ellos a Tomahuaca como dije recién, van a estar de regreso acá el 4 de febrero donde los vamos a recibir en León con todos los honores León se conoce por lo que es la batalla histórica del 27 de abril de 1821 y bueno, vamos a hacer una conmemoración por ese aniversario, un año más de esa batalla van a tener ellos el perno, la cena, el desayuno, todo lo que tiene que ser de Yala la verdad que estamos muy, muy agradecidos porque un año más nos han pedido que seamos padrinos de esta marcha en esta marcha que celebran los 20 años ya de trayectoria y que también otro dato importante es que inauguran el calendario o el programa de agenda de lo que es el bicentenario de la patria así que se juntan todos estos elementos, todos estos elementos que hacen que sea una marcha distinta ustedes están acá al fondo, ven la alegría de los gauchos, el compañerismo es decir, es revalorizar lo que han sido nuestros héroes esta mañana escuchaba a uno de los moradores cuando se daba la partida de la marcha y decía 200 años de olvido y es verdad, esta estirpe, el gauchaje, el gaucho en estos 200 años la verdad que no tuvo su reconocimiento real creo que no solamente Jujuy sino la nación les debe un título, les debe honores a esta gente que ha ofrendado su vida a cambio de nada a cambio de defender la tierra, a cambio de la libertad y hoy gracias a ellos, gracias a ellos existen las instituciones democráticas tenemos un gobierno al cual podemos, a nuestros gobernantes a quienes podemos elegir en elecciones libres, soberanas y populares gracias a ellos y lamentablemente, y eso duele, duele muchísimo que esta mañana veíamos por ejemplo, no había gente en la municipalidad lo vimos a Don León Medina con toda la voluntad del mundo con toda su sinceridad y su amor por el gauchaje pero lo vimos muy solo falta, falta esa cuota de reconocimiento falta esa cuota de lealtad hacia lo que ha sido nuestra historia ojalá en la escuela se enseñe esto porque pareciera que esto fuera patrimonio de unos pocos o que fuera patrimonio de los gauchos cuando en realidad es patrimonio de todos los jujeños y de todos los argentinos esto de haber defendido nuestra patria de haber luchado por la independencia nacional así que estamos muy contentos que desde la Comisión Municipal de Yala podamos ser los padrinos de esta marcha y lo vamos a seguir acompañando independientemente que nos toque ser padrino o no yo creo que quienes llevamos el sentimiento de gaucho en el corazón nos acompañamos, nos animamos a acompañar con esta manifestación así que ese libro que hoy está en la calle ya en contados minutos están yendo la idea es que ellos quieren llegar hasta Valle Grande y a partir de ahí lo vamos a acompañar por tramos es decir, en mi condición de padrino lo voy a acompañar por tramos voy a desfilar con ellos el 23 perdón, el 23 de agosto iba a decir bueno, el 2 de febrero en la localidad de Humahuaca así que muy contentos, muy contentos y muy orgullosos, muy orgullosos la verdad por tener el honor de ser el padrino de esta marcha que ya lleva 20 años de realizaciones que no es poco, que no es poco y seguramente esto va a trascender muchísimo más nos falta nada más que el acompañamiento de la gente de la provincia de los distintos municipios que atraviesan esta marcha fundamentalmente el municipio de la capital no es una crítica no es hablar mal de nadie simplemente una observación es el abrir los ojos el abrir los corazones para aquellos que defendieron nuestra patria para aquellos que realmente dieron su vida para que hoy fuéramos los que somos permítame transmitirle el agradecimiento de cada uno de los integrantes de la marcha por este acompañamiento y por este padrinazgo que enaltece sin lugar a dudas a cada uno de los jinetes que está cabalgando en este largo trayecto no, por favor el agradecimiento profundo es nuestro de mi comunidad personal porque un año más no, me toca ser padrino me toca ser padrino y ustedes saben que cuando yo dije ¿por qué padrino? me dijeron nosotros cuando elegimos un padrino buscamos a aquella persona o aquella institución que trabaje por el vientre de los rauchos por aquel que trabaje por las tradiciones por la cultura por eso hemos pensado en usted imagínense si hoy no me salgo de la vaina de felicidad y de orgullo con el pecho henchido cuando ellos toman estos elementos o este extremo para elegir el padrino la tradición, la cultura, el gauchaje algo que defendemos humildemente nos faltará mucho como dije hace rato acompañamos con muchas carencias con muchas necesidades pero acá estamos decididamente con todo el corazón para que esta marcha para que a los muchachos les vaya bien y para que la cultura y la tradición de Jujuy triunfe por encima de todas las cosas muchísimas gracias gracias a ustedes